¿Qué es la Navidad? El papel de sumo sacerdote en el templo y resulta que un ángel se le aparece y le dice, tendrás un hijo, y Zacarías que sabía que su mujer era estéril, dice, este ángel se ha equivocado de destinatario, esto no es para mí, esto no es para mí. Y el ángel dice, que no me crees, así son los ángeles, te quedas mudo, guapo, y lo dejó seco, dice, San Lucas que era médico, no sé si lo creía o no, pero él verá sus estudios que tendría de medicina hipocrática. O sea, pues resulta que el ángel dice, que no me crees, pues te quedas mudo, pero tu mujer tendrá un hijo, y cuando nazca recuperarás la palabra. Muy bien, un milagro que sucede, después viene la anunciación de la cual no vamos a hablar hoy, no nos interesa a María, y María también queda en cinta como Isabel, que quedó en cinta, evidentemente. Y un buen día, María sabía, por revelación o por el ángel, San Lucas dice que era el ángel, que le dijo, y tu prima Isabel, que es estéril, ya está de seis meses. Y María, ella que ya estaba también embarazada, coge el atillo y se va a las montañas de Judá, en Karim, a Isabel. Y se presenta Isabel, Isabel, para sorpresa de todo el mundo, claro, como llevaba un profeta adentro. Un profeta significa un hombre de futuro, ¿eh? Cuidado. Los sacerdotes son del pasado, siempre lo son. Los profetas son del futuro, por eso San Pablo dice que la iglesia está construida sobre sacerdotes y profetas. Los del pasado, que tienen los graneros llenos, y los profetas, como llevaba adentro un profeta Isabel, le dice a María lo siguiente, ¿y de dónde a mí el honor que la madre de mi Señor venga a verme? Ya sabía Isabel que María estaba embarazada y que encima corría Dios por su seno. Esto diré después dos palabras. Y añade, dichosa tú que has creído, porque todo lo que te han dicho se cumplirá. Cojo las palabras, en latín es más corto, felis que credidisti. Esto es Isabel, ¿eh? Que dice a María. Luego veremos lo que dice María. Y el verbo principal, perficientur. Fíjense, Isabel, que era una mujer de la montaña de Judá, por tanto, una montañera. Beata que credidisti. Feliz tú, porque has creído. ¿Ah, sí? Feliz porque has creído. ¿Sí? Que todo lo que te han dicho se cumplirá. Isabel la tonta ha dicho, un perfecto credidisti y un futuro perficientur. De esto hablamos esta mañana. El pasado y el futuro. Ha definido a la madre de Dios, es decir, el lugar por donde Dios viene, se llama la madre de Dios, ¿no? Cualquiera de nosotros. El lugar por donde Dios viene, es la conjugación de un perfecto y un futuro. Tú eres feliz porque has creído. Es decir, tú eres heredera de infinidad de cosas. Y te podías haber quedado en ella. Pero no. Has almacenado de tal manera todas las cosas, que has hecho un acto de fe sobre ellas. ¿Y qué sucederá entonces? Que todo el futuro es tuyo. Y el futuro es lo increíble. ¿Ven la emergencia otra vez? Por eso he dicho que posiblemente hace dos mil años empezó una emergencia que quizá hoy vamos a entender por primera vez. Hoy aquí no, en el siglo XXI, por primera vez. Había sucedido la materia, milagro. La vida, otro milagro. La inteligencia, otro milagro. Y ahora aparece un agujero por donde Dios viene, que se llama María, y su prima, teniendo un profeta dentro de su seno, dice Feliz tú, heredera de tantas cosas. Credidiste un pasado. Tú vienes del pasado. Vienes de lejos. Riquísima de una herencia de pasado. Pero has hecho de esta herencia un acto de fe. Has mirado hacia el futuro. Todo aquel que hace un acto de fe sobre el pasado, el futuro es suyo. Perficientur inteco edicta suntibi. Pero notar bien este futuro ahora, ¿eh? He dicho, para la vida animal, la vida del hombre, la inteligencia, era un milagro, una emergencia, un futuro. María viene heredera de toda la riqueza humana de generaciones. Lo dirá ella, que luego parecía tonta, ¿eh? Esto es lo que dijo Dios a nuestros padres, Abraham y descendencia. Fíjense, si sabe de herencia esta pilla niña de 14 o 15 años. Todo esto, credidiste, todo el pasado desemboca en ti, como en cada uno de nosotros. Pero desemboca en ti de una forma que ha solicitado de ti un acto de fe. Un acto de fe que no sabemos cuál es, pero debe ser monstruoso. San Lucas sabe cuál es. El ángel. El ángel le dice, niña, vas a ser madre. Y ella se conmueve y dice, esto no es posible, guapo, si no estoy casada. Y el ángel la embrolla un poco y al final ella, claro, ya lo he dicho antes de, oliendo lo imposible como posible, dijo, no entiendo nada, guapo, pero que se haga lo que tú dices. Y fue madre de Dios. Sea lo que sea lo que significa, es un gran misterio, no entendemos, pero lo cierto es que de alguna forma María fue sometida a un acto de fe. Heredera de lo que habían dicho Abraham y Defendencia, para siempre que late en su corazón, viene un desafío, un pincho, la púa de que hablábamos antes, contra la charca, la pincha, algo que dice el ángel. Tú serás madre. Y ella dice, no puede ser. Y ahora Isabel le dice, y como lo creíste, lo que te han prometido se cumplirá todo. ¿Y qué es lo que te han prometido? Que serás madre de Dios. Pero esto es imposible. Pues traduzcamos, eres feliz porque has creído todo lo del pasado y has hecho un acto de fe. Por tanto, en ti, por primera vez, lo imposible se hace posible. Es posible que estemos en este cuarto punto de emergencia. La materia, la vida, la inteligencia. Y ahora, la capacidad del hombre, por la fe, no por la técnica que nos ha engañado, por la fe, la capacidad de aceptar el futuro como un reto, hacer un acto de fe, creer que lo imposible es posible, quizá es la emergencia que viene. Todo aquello que el hombre hasta hoy ha creído que no puede ser, puede ser. Y una cosa la sabemos, y es que el hombre llegue a ser Dios. Y esto es Navidad. Esto veremos en la segunda parte. Segunda parte de la Navidad, leída en San Lucas, en el Evangelio de Lucas. Como han visto, hemos necesitado toda una primera parte muy larga para que llegáramos a desembocar en la fiesta de la alegría. Igual que la historia del mundo, necesitó muchos miles de años para que Dios pudiera llegar a nosotros. Conviene que recordemos esta verdad. Dios no pudo llegar en cualquier momento a la vida del hombre. Llegó cuando el hombre había caminado el camino que debía caminar. Y ese camino desemboca, como hemos visto, en María. María es la representante de la vertiente del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y María al llegar a Isabel, después que Isabel le ha dicho que todo lo que a ella le han dicho se cumplirá. Y se cumplirá gracias a un acto de fe. Notemos bien este punto de partida. Quizá una vez más conviene que lo recordemos para que no se nos vaya luego con lo de la Navidad. Utsic precisa. Este credidisti, este perfecto, este pasado del verbo credere, es un pasado que está lleno de resonancias. Todo llega aquí, todo el pasado del hombre. En María suena todo el pasado. Es decir, que es necesario el pasado. Si María no tuviera pasado, no podía ser la madre de Dios o la madre del hombre Cristo. Cristo viene por toda la herencia del pasado. Por tanto, todo el pasado es necesario, o digamos todavía, es el lugar donde se van cumpliendo las realidades. El hombre que rompiera con su pasado no tendría futuro de ninguna clase. Y esto quizá no lo sabemos hoy. El credidisti es el punto de partida. El hombre que no tiene pasado no tiene futuro ninguno. Ya que el hombre que no tiene pasado, como decía Heráclito, no tiene más remedio que repetirlo. Luego, los que rompen con su pasado, que no conocen a los abuelos, o no conocen la historia del pasado, no hacen futuro. Repiten la historia. Esto es muy serio, es muy serio. Repetir la historia es vivir inútilmente. En cambio, aquellos que tienen pasado credidisti, el perfecto de credere en María, el pasado acumulado, este pasado puede ser a la vez un demonio y una tentación. Estar el pasado, y tan rico y tan próspero el mundo que estamos habitando, nuestro caso, por ejemplo, con la técnica, con los adelantos, jamás el hombre llegó a la altura a la que nos encontramos nosotros. Es aquí que el pasado se pone de pie y es tremendamente rico. Jamás hubo una riqueza como la nuestra. De verdad, bueno, y ahora la consecuencia, ¿cuál es? Bueno, pues gocémosla. Y aquí el peligro, y aquí la tentación. Jamás nadie fue como yo, por ejemplo. Bien, perfecto, supón que es verdad. Nadie fue como yo. ¿Y qué sacas de ahí? Pues que me puedo dedicar a gozar. Ya es la charca, ya te has hundido. Nadie fue jamás como yo. Hay que sacar de ahí. Pues yo tengo la responsabilidad de llevar la riqueza del pasado hacia un futuro. Perpicientur es un futuro. Y este futuro, además, en este momento, en esta cuarta eclosión o emergencia de la humanidad, es un futuro que sabemos que lleva hasta el infinito. La espiral que habíamos pintado arriba. Si le preguntas aquí cuál es esta punta, esta punta es el infinito. El hombre se encarama cada vez más. Y dentro de cuatro mil años, ¿dónde estará? Más encaramado, suponemos, si la charca no se lo come. Claro, evidentemente, pensar que las ramas de la evolución de que hablaba Teilar tantas veces, las ramas laterales, son encharcadas. Están ahí. Ya no pasa por ello la civilización o la evolución, mejor dicho. El hombre, si no se encharca, estará ahí. Bueno, y dentro de ocho mil años, pues estará más arriba. Y dentro de mil años, lo que quieras decir, nunca parará. Mira, porque la meta de esta espiral es el infinito. Pero el infinito en cuanto cada vez es más rico el pasado, porque está claro, cuanto más se encarama el hombre, más herencia tiene dentro de sí. Esto quiere decir que cuanta más herencia el hombre tiene dentro de sí, más futuro tiene. Qué curioso. Y no al revés, como puede suceder aparentemente en la vida del hombre. Cuanto más pasado yo tengo, cuando yo digo, yo tengo tanto pasado que tengo ochenta años, ¿qué estoy diciendo? Ustedes traducen inmediatamente. Le quedan tres. Esa es la traducción. ¿Verdad que sí? Lo cual para el hombre ya no es verdad. Cuando uno tiene ochenta años, no le quedan tres. Lo que pasa es que si hace así, ya raspa el infinito. Esto es diferente. No es que darle tres, es que ya está tocando la otra parte. Pues ahí pasa igual. Parece que el efecto pantano nos asedia de forma que uno traduce de esta manera. Somos tan ricos y poseemos tal técnica y somos tan inteligentes y estamos en una situación tan desarrollada. ¿Qué? Ahí está la charca. Que, pues que podemos contentarnos con lo que tenemos. Que a veces se ha dicho, ¿eh? Que a veces se ha dicho. Pásenlo, por ejemplo, a la fe. El cristianismo debe. No es un cristianismo que sabe perfectamente lo que toca, lo que debe hacer. Ir a misa los domingos, bautizar a los niños, creer lo que dice el Papa, saber los dogmas de memoria, cumplir. ¿Verdad que sí? Esta es la charca. Y eso se predica y se practica. Por ahí no pasa la evolución. ¿Y puede el Dios de los cristianos ser un Dios diferente del Dios de la creación? Si toda la creación creada por Dios nos ha llevado a ver tres milagros y nos coloca a las puertas del cuarto, ese Dios, ese Dios de toda la creación, es enemigo del Dios de los cristianos que dice a los cristianos, obedecer al Papa y callaros. Son dos dioses. El Dios de la evolución empuja siempre para adelante. Es el Dios de los cristianos el de la evolución. Si lo es, es el que entendió Jesucristo en Kunrán. Y por eso dice San Pablo una palabra muy seria. Didicit, etzis, quepasus est, obediencia. Cristo como hombre aprendió a través de los contratiempos de su vida. No sabía a Cristo como hombre. ¿Cómo lo mira como nosotros? El limitado. ¿Y qué es lo que le enseñó a espabilarse y al final a levantar la cabeza hasta Dios? Quepasus est. Los contratiempos. ¿Ven el pincho contra la charca? San Pablo, hace dos mil años que dice. Podría haber dicho, Cristo aprendió de sus maestros, que seguramente aprendió, de su padre y de su madre, seguramente aprendió. Pero San Pablo es más preciso. Aprendió, etzis, quepasus est, de las cosas que le abofetearon la cara. Ahí aprendió. Y en Kunrán le dio una serie de bofetadas muy serias a Cristo. Mira, guapo, así no, ¿eh? La ley no. No, es una charca. Los profetas son del pasado. Los sacerdotes son representantes del pasado. Isaías dice que los juras no le agradan a Dios. Y son bofetadas.